Nos encontramos en calle República del Paraguay y cortada 66, esto es en el barrio La Colina, trabajo de bomberos zapadores, bomberos voluntarios, incendio de una vivienda en la madrugada de este día martes, incendio que lamentablemente ha consumido el interior de este domicilio, hay que decir según informaciones que nos han brindado, bueno que no había nadie en el interior al momento de producirse el siniestro, se desconocen las causas por las cuales habría comenzado, pero tenemos entendido que la persona que vive en este lugar o vivía en este lugar se había ido a trabajar, que el resto de su familia no se encontraba en la ciudad y por eso no había nadie al momento de producirse el incendio, trabajo intenso, rápidamente llegó personal de bomberos zapadores y voluntarios, pero nada pudieron hacer para salvar las pertenencias de esta familia, hay que decir también que vecinos, familiares al advertir justamente el incendio ingresaron a la vivienda, pero nada pudieron hacer para salvar lo que había en el interior, trabajo intenso, incesante para evitar que las llamas se propaguen a viviendas linderas, insistimos, esto es en el barrio La Colina, en este lugar vivía una familia, un matrimonio con 6 hijos, vemos los baldes que han quedado aquí, producto del trabajo de los vecinos que rápidamente intentaron, bueno, sofocar este incendio, pero como decíamos lamentablemente nada pudieron hacer. Hay que decir también que dentro del trabajo que hizo bomberos se sacó una garrafa que, bueno, estaba con, por supuesto, ante el calor, con peligro de explotar, pero bueno, afortunadamente no ha pasado a mayores. Sí, las pérdidas, por supuesto, como podemos apreciar, son totales, el interior de la vivienda totalmente consumido por las llamas y, como decíamos, una familia que ha quedado literalmente con lo puesto. Es mi hijo, el mayor, y cuando lo avisó mi nieta ya estaba todo encendido adentro. ¿Él no estaba en la casa? No, porque dejó a trabajar y estaba con cantabulo, nosotros pensamos que estaba para él, pero no estaba, estaba con cantabulo afuera. Bueno, me decía que tiene muchos hijos, pero bueno, afortunadamente no estaban. No, gracias a Dios que no estaban ellos, sí. Bueno, ¿se ha perdido todo adentro? Todo, 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 todo perdieron. Le tiramos todo abajo, pero ya no podíamos salvar nada. ¿Ya le avisaron a él, ya vino? Sí, ya le avisamos a él y ella ya ahorita va a llegar porque no estaba acá. Bueno, si la gente quiere colaborar, ¿puede acercar las donaciones? Sí. ¿Cómo sería la dirección de aquí? Fundar la dirección de acá al tibu, la dirección al tibu en las calles. ¿Es Barrio de la Colina? Es Barrio de la Colina, sí. Sí, porque tiene tres varoncitos y tres nenas. ¿Han quedado con lo puesto? Quedaron con lo puesto, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.